¿Nuestra relación o un iPhone? Será, si quiere lo mira Venga, eh, pero... ¿Se me va a cambiar por eso? Venga, no, es para ella, eh No, marico, se me va a cambiar por eso Y por un peletimido Marico, se me va a cambiar por esto Y por un peletimido Ay, pero porque tira el iPhone No, marico, por un celular Eh, pero porque tira el iPhone No, no, marico Bueno, no le pasó nada menos mal, bebé Entonces, te verá Una prenda, una prendita Mano, ¿se puede arrancar ya? Déjalo, déjalo, déjalo Pero estoy hablando de esponía ¿Celular o yo? ¿Celular o yo? Pero, te verán, todo yo me trajo Por esa huevona Que solamente es una prenda, listo Una prendita y una, ve, tenga pues Párenme, entonces, la prendita No, ahí está el celular, ya lo vio Una prendita, se lleva eso Y ya le pagó los 150 mil Es que lo voy a hacer Y ya lo voy a hacer